Y como siempre decimos, entras la noche, abrimos puertas, llegan invitados, invitados que obviamente no están en vivo, nosotros solemos grabar durante la mañana, es una tarde típicamente otoñal, más que de invierno, son cerca de las 2 de la tarde, y nos damos el gustito de tener nada más ni nada menos que al Piti de las Pastillas, le damos la gran bienvenida y un gran abrazo de radio, que no nos dimos en su momento. Como andás campeón, la verdad que sí, acá ahora nos estrechamos las manos y te agradezco mucho este espacio y las notas tan amenas que solemos tener. Muchas gracias. Bueno, empecemos, viste, como la canción de la renga, el final es donde partís, vamos a empezar por el show que se viene, dentro de muy poquito, el sábado. Ajá, bueno, sí, el sábado se viene ahora un Movistar Arena, el primer Movistar Arena de las Pastillas del Abuelo, lleno, en su plenitud. Qué bueno. La primera vez que tocamos en el Movistar Arena fue en el marco de un streaming en pandemia, un streaming pandémico donde estaba completamente vacío todo el lugar. Luego volvimos a hacer un Movistar Arena, pero con el famoso aforo reducido, entonces creo que se había habilitado para 5.000, luego sobre la marcha se habilitó para 9.000, pero ya nosotros habíamos vendido, creo que 6 o 7.000 o 9.000, no me acuerdo. La cuestión es que se podía ver varias zonas de la popular como vacías, también fue de las pocas veces que Pastillas del Abuelo no llenó un show, una fue en el Movistar Arena, y ahora, bueno, completamente repleto, la gente pidiendo entradas, familiares, amigos, diciéndome, Piti, me quedé afuera, bueno, lamentablemente está súper recontra, requete agotado. Así que es una hermosa noticia. ¿Pero qué te parece? Que seguimos siendo vigentes en esta era tan fagocitante de información, y estos viejos cuarentones, bueno, están llevando mucha gente ahí al Movistar. Además hay un fenómeno, vos arriba del escenario lo debés notar mucho más que yo, donde siempre te hace la segunda el público. Pasa mucho con el público argentino, pero creo que especialmente en determinados shows, y uno es el de las pastillas, está la gente siempre cantando, coreando, ¿no? Es como una celebración, ¿no? Ni hablar, hay mucho de eso, hay mucho de eso. Yo me acuerdo siempre, el que recuerda siempre eso es el Cocosili. El Coco es un gran amigo que en algún momento nos teloneó con los caniches. Es de huracán como vos, vos sos huracán, ¿no? Es quemero también, sí. Quemero, claro. Y nos teloneó, me acuerdo, en el hipódromo de Palermo con su banda, que eran los caniches de Perón. Sí. Y me dice, ¿puedo cantar un tema como vos? Le digo, sí, no te preocupes. Le digo, pasa que me encantaría cantar este, pero la letra es muy larga y no sé si me la voy a acordar. Le digo, mirá, no te preocupes, porque la gente va a cantar más fuerte que vos. O sea, vos no te vas a escuchar a vos mismo, y la gente va a cantar más fuerte de lo que vos cantás. Así que de última te agarrás de lo que esté cantando la gente, ¿viste? Y dicho y hecho, mirá que siempre dice, Piti me avisó, pero yo no lo podía entender hasta que lo viví. ¿Cómo canta el público pastillero? Cantan por arriba de lo que cantamos nosotros a veces. Y eso es magnífico, porque no sé si es un fenómeno que se da en cualquier lugar del planeta. Este es donde el público se adueña del espectáculo en el mejor sentido. Sí, bueno, muchos críticos de rock, que solamente pueden ser críticos de rock, reniegan de eso, ¿no? A partir de los 90, donde el rock se futboliza y de repente en el público aparece un personaje más, que es el público, ¿no? Donde según ellos hay muchas bandas que empiezan a darle más importancia a ese agente, tal vez más que a alguno de los músicos propios, ¿no? Donde el público termina siendo más importante que la banda. No sé, a mí me encanta, yo creo que por eso es que ICDC quiere grabar su documental acá, y por eso es que se vuelve loco Dave Mustaine, y tiene que ver con eso, tal vez un poco, con que abajo no hay un ejército de amebas, que me ha pasado también de ir a ver a los Stone afuera y que la gente, cuando esté tocando Angie, se va a comprar un pancho. Y bueno, la verdad que son dos polos opuestos. Yo prefiero acá el argentino fervoroso. Que es un fenómeno que se dio también con la selección, ¿no? Jugaban juntos, ¿no? O sea, digo, el público argentino tiene... Te quería preguntar algo en función de esto que pasa con las canciones, ¿no? Es como que yo creo que vos la canción la terminás y una vez que se grabó o se cantó, ya no es tuya. ¿No? Puede ser mía, de Matías... No, 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 digo, en el sentido de... Sí, no, no, lo que genera esa canción se va de las manos. Hay un concepto lindo en el coaching, vos que sos también coach ontológico, que el concepto del viejo paradigma de la comunicación, donde había un emisor y un receptor, el emisor era el papel activo, el receptor era un papel pasivo, que solo le tocaba escuchar, como si la escucha no fuera activa. Y el mensaje, ese mensaje que era único, que iba en una sola dirección, del emisor al receptor, y si el receptor lo escuchaba bien, lo que se dice bien y no mal, entonces entendía ese mensaje único y esa era la única posibilidad. Bueno, sabemos después, con algunas herramientas de coaching, que uno dice lo que dice, pero otro escucha lo que escucha. Y que hay varios mensajes, uno es el que emite el emisor y otro es el que escucha el receptor. Porque el receptor escucha desde sus vivencias, y entonces cada receptor tiene vivencias diferentes, entonces cada receptor va a escuchar un mensaje diferente. Desde ahí también es una linda explicación de por qué yo puedo escribir, para mí Dios es mi viejo, y si hay tal vez un cristiano del otro lado se ponga a patalear, o tal vez si hay un agnóstico esté completamente de acuerdo, y anda a saber, depende mucho de quién está del otro lado y quién escucha lo que escucha, y con qué vivencias escucha eso que yo digo, y bueno, lo hace propio, viste, todo mensaje que se lanza al mundo termina por emanciparse cuando llega a los oídos de la otra persona. Claro, porque en el oír hay un hecho biológico, pero en el escuchar no, porque en el escuchar tiene, como bien decías vos, tiene una interpretación, y tiene además una vibración, porque yo al escucharte también veo tus gestos, es como más inestésico. Ajá, sí, si encima estás en vivo, Más que escuchar, percibir, uno no escucha solo los sonidos, sino que escucho las miradas, escucho los movimientos. Los silencios. Los silencios. Son hermosos. Sí, y significativos, porque el silencio habla, como decía Eckhart Tolle también, sí, el silencio habla de una. Y ya que estamos con la canción, yo creo que te lo pregunté vez pasada, pero me gustaría revivar la llama, porque siempre que tengo un cantautor, un compositor, un creador enfrente, me gusta preguntarle por su método, que en definitiva siempre he terminado diciendo, mira, no hay método para crear, pero sí en el encuentro, sobre todo con vos, que sos un tipo que además tiene una poética y una lírica, y pastilla en general, que no pasa de largo. Dicen cosas, o sea, hay un encuentro con la poesía. Entonces digo, ¿cómo es esa comunión entre la palabra y la melodía? Sale de una con la viola, no sé, escribí un texto, y después, bueno, fui ajustando la métrica a ese subtexto que es la melodía. ¿Se me dio todas estas posibilidades? Sí, mirá, en algún momento podía ser un poquito más prolífico. Ahora, la verdad que estoy bien vago, no me corren los tiempos en absoluto, y hace mucho tiempo que me pasa esto. Yo cuando agarro una guitarra, primero no estoy pensando en componer, digamos. Realmente no me agarra eso de, bueno, voy a agarrar la guitarra para componer algo. La agarro muy a menudo para estudiar escalas, y ahora perfeccionar un poco el estilo blues y country que estoy haciendo como solista. Entonces, bueno, en ese perfeccionar escalas, y tocar yeites, y agilizar los dedos, de repente puede salir una melodía, o un yeite, un riff, como decía Papo, y que venga acompañado ahí por atrás de algunos acordes, de algunas progresiones de acordes. Y si está realmente interesante, lo grabo, lo grabo para quedármelo. Después por otro carril viene el tema de la lírica, y últimamente, como te digo, no me corre la composición, pero creo que hace ya rato, desde paradojas incluso, o desde desafíos, que me voy quedando con ideas en la cabeza, como por ejemplo, no sé, la creatividad crea actividad. Yo me acuerdo que eso estuvo mucho tiempo en mi cabeza, rondando, y entonces de repente empecé después a jugar, que claro, si esa palabra creatividad tiene una frase adentro, crea actividad. Una frase, porque ya tiene más de dos palabras. Bueno, entonces pudo jugar con más, bueno, la responsabilidad, habilidad para responder. Es muy entológico lo que está hablando. Sí, sí, jugando con eso, que cada una palabra adentro tiene una frase. Claro. Y entonces después, un día así, cuando ya tengo cuatro o cinco disparadores, cuatro o cinco frases importantes, disparadores importantes, con esos cuatro o cinco disparadores, frases, sí, puedo agarrar la guitarra, rever algunas de las armonías que tengo colgadas, y empezar a ordenar las palabras, y poner otras palabras alrededor de esas cuatro o cinco frases, que seguramente una de esas cuatro sea tan explicativa, tan claramente explicativa, que pueda pertenecer al estribillo, por ejemplo, y otras tres a las estrofas. Pero, como te digo, voy con frases en la cabeza, por ejemplo, ahora hay una frase que siempre, es más bien simple, pero es para una nueva pasión que estoy recorriendo, que es el kickboxing, y tiene que ver con... ¿Estás practicando kickboxing? Sí, sí, voy a pelear seguramente también, en breve, en agosto, tenga seguramente mi primera exhibición, y alguna pelea televisada también. Pero, bueno, estoy con eso en la cabeza, ¿no? Con el dolor es momentáneo, la gloria es eterna, con el tiempo no hay dolor, con el tiempo no hay sufrimiento, solo dolor, y frases así, no busco problemas, solo peleas, frases que algunas son un poco cómicas, no más. ¿Cómo te apareció esto del kickboxing? Mira qué loco. Luego, después, bueno, ahí ya tengo esas cuatro o cinco frasecitas para jugar, y en algún momento, bueno, elegiré algún riff para ver a dónde entran y le pongo lo demás. Pero, bueno, esa es mi forma, así, llevar cuatro o cinco frases en la cabeza. Cuando llega a cinco ya, las bajo a papel, porque si no me las voy a olvidar, y aparte con cuatro o cinco frases profundas, podés armar una canción donde las demás frases sean narrativas, o... O de sostén, ¿no? O introductorias. Claro. No se puede estar, qué sé yo, o toda una canción diciendo frases profundas, pero sí podés introducir a la temática y luego un buen recto, digamos. Algo así. ¿Dónde y cómo? Bueno, fue un poco, yo creo que tuvo que ver con la crisis de los 40. Yo cumplí años, cumplí 40 años en noviembre, me sentí envejecer rápidamente, y dije, bueno, vamos a hacerlo, si hay que envejecer, que sea con dignidad. Así que, bueno, me embarqué en hacer un poco de ejercicio primero, no mucho más que eso. Y, bueno, a modo de un poco de defensa contra el tiempo, empecé a usar las manos, y luego todo lo que sucedió fue gracias a la Academia de Picante, Terris, que el PFC, que ahí, bueno, junto con León y el chileno y algunos locos más, me empezaron a ver un poco de aire, no sé, debido al escenario tal vez, pero me dijeron la verdad que no sé, no sé cómo, pero llegaste y tenés aire, vos podrías subir, si querés podés subir a pelear con alguien de tu calibre, ¿no? Claro, sí, sí, obvio. Pero realmente sos un tipo que tiene aire, no sé si después de tantos años de cantar y de correr en el escenario, lo habrás. Entonces me metieron fichas, 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 y empecé a entrenar más duro, así que todas las mañanas entreno así. Mirá que bueno. Y en breve estaremos dándonos las noticias ahí, habiendo pesaje y todo. Ah, buenísimo. Bueno, ya te vamos a ver en el Movistar Arena y también en el Luna Park. Si Dios quiere, peleando en el Luna Park, ¿por qué no? Mirá que bueno. Y contamos un poquito esto de el creyendo que tienen a veces las bandas, ¿no? Porque yo escucho los primeros discos de ustedes donde había aires de candombe, y el creyendo que tuvo aparición de vientos, como ya un crecimiento en lo compositivo y en los arreglos, que la banda cobró un poderío, una fuerza, ¿no? Sí, fue mutando. Es verdad que fue mutando. El candombe primigenio tuvo que ver con una oleada impresionante de arte uruguayo que hubo en los 90. Yo creo que Alejandro Valvis, fue una época de Alejandro Valvis de muchísimo laburo, haciéndole los coros uruguayos a la Vela Puerca, haciéndole los coros de Negra Murguera y de tantos otros temas a la Bersuite. Y aparte que había más presencia, yo me parece, en aquel momento. Venía mucho La Falta y Resto, que ahora no sé si viene tanto, o venía mucho... Bueno, agarrate, Catalina viene, sigue viniendo, pero mucho. Asaltante Compatente también venía a tocar acá, que era como esa especie de selección nacional de la Murga que se armó en un momento. Había mucha, mucha presencia uruguaya, digamos. Era casi cantado que cualquier banda tenía su candombe. Bueno, los mismos piojos tenían mucho ritmo rioplatense. No sé si candombe, pero... Pero tenía esa cosa, ¿no? Una cosa rioplatense muy fuerte. De percusión. Fue una oleada de ritmos rioplatenses importantes, de la cual seguramente despotricaba, qué sé yo, Papo. Papo debía despotricar un poco contra aquello. Y bueno, siempre estuvo la rama del rock más ortodoxa, con la renga, viejas locas, qué sé yo. Pero sí, mucho, mucho. Me acuerdo de La Gran Piñata, en su momento Salta a la Banca también, con los candombes. Salta a la Banca, sí. No sé, muchas bandas, muchas bandas que empezaron a tirar. Bueno, no sé, Charco, Francisco, sí, también mete ritmos rioplatenses. Con el tiempo nos pusimos un poquito más viejotes, un poquito más mañosos y un poquito más rockeros. Y abandonamos el candombe. Creo que ya para desafío no había más candombe en ninguna de las letras. Sí, conservamos un poco la zamba. La zamba como folclore, ¿no? Sí, sí. No la zamba brasileña. Brasileña. O sea, siempre en algún ritmo chacareroso o alguna zamba tirando a balada, conservamos. Pero ya no tanto los candombes. No, pero además es lo que hablábamos fuera del micrófono de que todos componían, pero la línea era una, digamos. No había... No es que decir, bueno, mirá, viste que por ahí ya en los Beatles se notaba. Cuando era McCartney, por más que firmaran los dos, y cuando era Lennon. Sí, sí. Como que acá están siempre Lennon y McCartney, digamos. Qué bueno, qué bueno. Eso sí, es verdad. De hecho, con Bochy tuvimos una... Hay una similitud compositiva. Él, después de tantos años, también sabemos diferenciarnos, pero, por ejemplo, en el primer demo que se viraliza nuestro, que es un demo que ni siquiera es de las pastillas del abuelo, sino un demo donde yo toco la guitarra nomás y parezco Silvio Rodríguez con 19 años, que era... La intención de ese demo era solamente registrar los temas en Sadaik. Sadaik te pide la letra cantada y un instrumento armónico. Ah, ¿sí? No mucho más. ¿Con eso alcanza para que vos registres el tema? La canción, claro. Entonces, bueno, un amigo nos dice, che, estas 10 canciones con guitarrita están muy bien, si querés, yo las puedo subir a internet, la gente se las baja gratis, pero a vos te van a conocer más. Era tan inusual el término y tan disparatada la idea que no sabíamos nosotros ni siquiera el término subir a dónde. ¿A dónde vas a subir? Y si la subís vos y se la baja uno, después la tenés que subir de nuevo, te van a tener que pagar todo el día vos para que estés subiendo las canciones. No, 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 yo la subo una vez y la bajan un montón de veces. Bueno, algo que era inusual. Y en ese disco incluso está Bochi cantando tres temas. Quién sabe es uno, después es otro y tal vez Contra Viento y Marea y no se diferencian nuestras voces. Claro, Contra Viento y Marea es de él. Es de él y no se diferencian nuestras voces. Te digo que lo escuchás y decís, mirá, este sos vos o él y la gente se confunde, piensan que todas las canciones son mías y que yo estoy cantando incluso todas las canciones. Y no, 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 no. Es Bochi cantando muy parecida a la voz a mí y la lírica también. La lírica también. A mi criterio él le escribe mejor, siempre lo digo. Pero bueno, se ve que hay calidad lírica en los dos y bueno, es pastilla del abuelo. Que es lo que importa, ¿no? En definitiva. Y es bueno este concepto de no importa quién, es pastilla. No importa si es uno, es otro, de dónde venga. Y en el último disco te contaba que claro, que es el más homogéneo de todos. Perdón, el más heterogéneo de todos, ¿no? Porque de diez temas, el disco 2020 nuestro, de diez temas tiene uno de Santi, dos de Ale, tres de Bochi, cuatro míos. O sea, yo compongo menos de la mitad del disco. Y sin embargo, es pastilla del abuelo, como bien decías vos. Así que está hermoso. Bueno, y para ir cerrando, volvamos al Movistar. ¿Qué nos vamos a encontrar? Además de pastilla, ¿va a haber alguna sorpresa? Si sorpresa no la cuentes. Sí, simplemente que va a haber sorpresa. Bueno, sí, va a haber invitados, porque pastilla del abuelo en general es una banda sociable, ¿viste? Nos encantan los vínculos, siempre nos hemos vinculado bien con la gente, y con los artistas, y con los colegas. Así que vamos a estar felices de poder subir al escenario con gente amiga. Y también hay algunos enganchados, estuvimos laburando para la gente también. Se encargó Bochi de ser esta vez el director musical de esos cambios, pero va a haber, me animo yo a decir que va a haber canciones que no hemos, canciones clásicos que no hemos tocado nunca, y que la gente los espera fervorosamente también. Mirá que bueno. Versionados. Hay una versión de un tema nuestro muy muy popular, que lo llevamos para el lado de The Police, que está buenísimo. Yo no sé si la gente nos va a quedar un poco de cara, pero nosotros estamos disfrutando mucho de hacerlo, que es lo principal, ¿viste? Obviamente. Bueno, yo agradecerte el rato, siempre charlar con vos es un placer. Bueno, por favor, lo mismo digo. Este es un horario donde, si bien no es los horarios más buscados por los clientes, si es un horario donde el oyente que tenés está muy 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 pegado a la radio. La madrugada es una gran compañía y mucha gente desvelada, gente que está volviendo de un laburo, de una guardia, de un ir en taxi o en o vayas a donde, otro estudiando y otro simplemente solo y le estamos brindando una línea compañera. ¿Con qué tema te gustaría que cerremos? Antes que nada me tiro un chivito más porque ya como mis amigos me lo permiten, mis compañeros y todo el show de las pastillas del abuelo está completamente agotadísimo y ya casi más no se puede hacer, entonces me gustaría invitar también a la gente a un show que voy a dar solista en plan de country y blues el 2 de septiembre en el teatro Vorterix. ¡Uy, que lee! con una puesta en escena corpórea y con un montón de, bueno, con imágenes inéditas y también invitados de lujo y algunos que otros cortes nuevos que voy a estar sacando, así que bueno, gracias también por el espacio para eso que es este camino que empecé hace 6 años y que está hermoso, la gente la verdad que acepta mucho el estilo, que es un folklore foráneo, pero muy, muy pegadizo y a través de las letras que siempre son, bueno, tienen cierta calidad, la gente va apegándose también a estos ritmos, al country y al blues, con temas que son muy buscados, viste, la doctora 2, qué sé yo, Esperándome, a medias, la gente sabe que esos temas en pastillas no se escuchan, entonces, tienen que venir a ver a los irrompibles. A los irrompibles. Gracias. Te quiero hacer una pregunta por respecto a eso. Vos incorporaste textos de tu abuelo, ¿no? Como solista. Poemas de tu abuelo, ¿no? Para el primer disco que es prácticamente una musicalización de mi árbol genealógico, utilicé no solamente tres poesías del libro de mi abuelo, sino el nombre, porque el libro de mi abuelo se llama Conmigo Mismo y le puse mismo ese nombre al disco, a mi primer disco solista, Conmigo Mismo. Buenísimo. No, quería que quedara esto porque es muy linda, de repente, poesías de tu viejo, tu abuelo, ¿no? Hacer un disco para la familia con la familia porque tocan mis sobrinos conmigo y en aquel momento estaba mi primo y mi hermano como director artístico y manager. Así que fue un proyecto hermoso para la familia y con la familia. Bueno, buenísimo. Y bueno, ¿con qué tema de pastillas querés cerrar? Y yo cerraría con un rock bien pesado como puede ser con interpretación ya que somos los dos coach ontológicos. ¿Ese tema es tuyo? Sí. Ese tema es tuyo. Es mío y es para un amigo que ya no está. Hoy hablábamos de los amigos que están en otros planos y en alguna nube. Bueno, para el chapulino y todo lo que hacíamos juntos andando en moto juntos. Interpretación. Y bueno, vamos para él. Se lo dedicamos a él. Gracias, gracias, gracias. A vos.